Darrell Parker sigue en la mira del Deportivo Zapriza para reforzar el equipo ante la ausencia de Kevin Briceño. Los morados intentarán esta misma semana llegar a un acuerdo con el Municipal de Pérez Celedone para que regrese al club. Morados y generaleños tienen un acuerdo de préstamo por los próximos seis meses, por lo que la negociación será intensa en los próximos días. Parker reveló que le gustaría competir con Dani Carvajal por el puesto. Prefiero jugar y a la vez también me gustaría ir a pelear el campo con Dani, es una gran oportunidad pienso yo. Igual los preparadores de porteros que han trabajado conmigo me han dicho que vaya a pelear con Dani. En Zapriza se sabe que tiene que haber competencia, Zapriza es un equipo grande y el portero que venga va a ser bien bienvenido y va a haber buena competencia. En ofensiva los goles aparecieron para el bando morado, tres debutantes consiguieron anotar una deuda que arrastra al equipo desde el torneo anterior. Fabrizio Ronquetti, Ángel Porras y el joven Randy Chirino celebraron en la Copa de la Anexión. Aporté al grupo que es lo importante y la competencia interna es bastante fuerte, entonces todo lo que se haga en los personales va sumando. Primero que todo hacer buena pretemporada, después seguir ganándome un cupo en el once ideal, ser un consolidado aquí en el Deportivo de Zapriza en el cupo nacional. El único salto negativo para los morados en el juego de este sábado fue la elección de Heiner Mora, quien se resintió de su tobillo, aunque el propio jugador señaló que no es nada para preocuparse. Un pellizquito en el tobillo, nada más fue lo que sentí, entonces decidí salir, el profesor también ya sabía que iba a jugar unos 60 minutos por ahí, entonces nada más precaución y tratar de que no vaya a pasar nada más. El Zapriza busca un jogueo para el próximo miércoles en su estadio, ya que la falta de cupo en los vuelos no permitió la llegada al país del Club Municipal de Guatemala, con quienes se tenía planificado realizar un partido. Tenemos la expectativa de jugar un jogueo miércoles en el Zapriza, ojalá, y luego vendrían los de San Lorenzo y tendríamos una semana larga, así decirlo, para iniciar el campeonato. El Zapriza corre también para conseguir los permisos de trabajo de Rolando Blackburn y del argentino Mariano Torres.